Estamos en plena reforestación. Las peñas se empinan por este lado. Tenemos aquí ya... Ahí están las suelas desgastadas. Mariano representando las suelas desgastadas. Pasado, pasado. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquel es el de Vicky, ¿no? Así está. Una carrasqueta. Una carrasqueta. No que rasca, sino que es carrasqueta. Hace un aire que no veas. Zona delimitada. Raíz. Este es de Bernardo. De Baladre. ¿No me voy a plantarlo ahora? Ya hace forak. Ostras. Muy bien. Esto no es. ¿Qué vas a acabar aquí? ¿Aquí? Esta es la carrasqueta megua. Y este es el de Rocío. Un pinet. Y nada, allí tenemos suministro. Teo. Un pinet. La carrera. No me voy a anular acá. Años para ver. Se‿ Lo sé Parkas.